Bueno, ya con otros protagonistas en lo que va a ser la cancha de la Universidad Católica. Comienza esto. Señores asesores, tomen asiento y disfruten porque esto... Con pases entre líneas, buscad a sus compañeros. Atención, se viene el cuadro de Boca. Atentos en esta oportunidad. Mira, continúa, mira. Atención. Ese extra que va, mira. No pasa absolutamente más. Nada, no pasa más. Vamos a ver lo que es capaz de hacer Pérez. El fantástico Pérez. Se equivoca, ahora es el turno de Dorados. Aparece Álvarado. Álvarado, individuo del centro que está el cabezazo. ¡Gol! 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 Del equipo Dragón. Aparece. Bien, señores. Oye, hablando de eso, ayer que jugó Argentina en las eliminatorias, Riquelme le dio la 10. Permítame, luego de estas 6 las cuento a Babi. Suelta el centro que va nomás. El centro que va nomás, cuidado. El portero era Cabrera. Cabrera, que también clasificó con Colombia. Un técnico de lujo que tuvo la selección argentina. Bisuete. Bien, el comentario histórico con el señor Silva. Bisuete. Continúa buena. La actividad al fondo de los piolines. El número 53. Atención. Era Marcillo. Pero la jugada senulita. La jugada senulita. Buena esta combinación. Buena esta oportunidad, señor Silva. Todo el gesto técnico para Pérez. El número 10 de Boca que lo pone. Y siempre la selección se lo merece celebrar. Alvarado. Continúa el cuadro dorado. Uy, cuidado. Buena la oportunidad. Bélix, Bélix. El pase atrás. Llega la primera. La segunda. Por el cuadro dorado. El portero que salve en dos instancias. El debate está el gol. Gol. Chávez, 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 Chávez. Chávez. Dejate lucirse. Ya no tienes la presión de clasificar porque ya clasificaste. Tienes que ganar acá en tu casa. Y a Messi. Así es. Este es Ortiz. El pase que se viene con Alvarado. Atención. Y se viene la tercera. Alvarado. Alvarado. No, 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 no. No, 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 no. Llegar a través del 10 y el número 7, justamente. Le habíamos destacado. Mena que esa tercera. Permítame. Y se viene Alvarado. ¡Uy! Cuidado solo Alvarado. Prinda los motores. Alvarado, 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 Alvarado. Gol, 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 gol. No, 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 no. Roja me parece que es. Se viene una roja. Sí, es roja. Está afuera el portero y la, y la, y el, bueno, pues el artículo del fútbol es claro, ¿no? La toca el portero. La toca el portero con la mano. Fuera del área es roja. Así dice el reglamento. Así que se va el portero. Se le viene la tarde el cuadro de Boca. Sí, sí, ya con un jugador menos y con el portero menos. Está, naranja mecánica. ¿Quién diría? Tiro libre peligrosísimo. Va León, tiro libre de primera. Directo al arco. Cerca, 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 señor Silva. Se viene Chávez. Este es Chávez. Cuidado con las cinco, Chávez. Descargue con León. Chávez. Chávez. Soriano. Perfecto. Cruz, prenda los motores. Cruz todo suyo. Siga Cruz. Adelante. Penal. 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 Penal, penal, penal. Penal clarísimo. Penal clarísimo. No hay nada que discutir, ¿eh? Sí, 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 sí. No hay nada que discutir. Tarira, el número tres, era el que lo bajaba. La carga con todo, ¿no? Y a María. Creo que sí, prácticamente. Oiga, qué autopase. Big Suete, tiro libre. Va directo al arco, Big Suete. Cabrera, Cabrera, Cabrera. Se es giganta más que nunca. Hay un tiro, 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 tiro. Tiro de esquina, Silva. Bueno, gran tiro libre por parte de la gente de Boca. Y muy bien, Cabrera. Abajo, difícil ahí para los porteros. Pero ahí la saca Cabrera. Va a ganar, maestro. Si quiere seguir peleando. Uy, se viene la gente de Dorados. León, solo León. Muy bien, León. León, individual. León, peguele al arco, León. Florencia, Florencia. Bueno. ¿Qué le digo? León. Qué bien, Murillo, cómo la saca. Es increíble, ¿no? Es increíble todo esto lo que estamos viendo, señores. Partidazo. Qué partido, cómo se está viviendo esto. Partidazo hoy Bocas y Dorados, ¿ah? Usted no diga nada, muñeco de Hebrea. Si es nada, muñeco de las perillas. ¡Di Dorados! León en el último instante del partido. Sale muy mal.